Soy Natalia Jiménez, presidenta de la Asociación PAC. Estamos en el marco de vertebración. En la celebración de su décimo aniversario, y eso es justo lo que celebramos, que la asociación PAC está por mantener encuentros para apoyar la creación. Cada año lo hemos vertebrado de una manera diferente, y este año el programa, por la situación actual del COVID, se ha partido en dos. Tenemos la representación de una residencia clínica para Rosa Romero, y su proyecto espectáculo debut, que se ha aplazado por una decisión interna, la cual aplaudimos como asociación, ya que ella quería hacer su debut con el público y ahí, calentito. Pero como existen propuestas maravillosas como la de Dragoque, que era la otra parte del programa, estamos haciendo una alternativa porque queremos estar presentes, porque queremos insistir y queremos seguir apoyando la creación. Este programa, Drama o qué, con David Montero y Javi Berger, asociados. Con su versión coreógrafa buena, nunca muera. Entonces, queremos que vamos a combatir por promover la divulgación de la danza, y más en este espacio donde, a propósito, agradecemos al Centro de Incumentación y a la Agencia Industria y Culturales por permitirnos, bueno, por darnos el lugar, y al Inael también. Entonces, esta coreógrafa buena, Nunca muere, van a ser entrenadas por coreógrafas vivas andaluzas. Hacemos historia de la danza, la hicieron y la hacemos todas juntas, y por eso persistimos, por eso vertebramos, somos esenciales, es esenciales la danza para nuestra salud física y mental. Bienvenido y bienvenida al Campeonato Internacional de Coreógrafa Muerta. Están muy vivas, porque la coreógrafa buena, Nunca muere. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Las coreógrafas, una, dos, las, una, dos y tres. La coreógrafa buena, Nunca muere. ¡Qué lejos! Mueren siempre. Sí, sí, los buenos y los malos, todos por los malos. Y los que quedan amigos son los malos. Bueno, excepto tú, David. ¿Para qué te estabas mirando cuando me dijera? Excepto tú, David, lo que te gustó. Tú más, tú más, tú más. Y también te lo hagan. Nada, qué bonito. Por eso, separados, separados. Bueno, desde este momento así, inclusivo, vamos directamente a esta parte. Sí. Vamos a decidir ahora quién ha sido la mejor coreógrafa del auditorio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, repítame. La buena gente de la Paz. Gracias, Carlos. Gracias, Natalia Jiménez. Gracias, Paz. Ella hicieron una preselección de doce coreógrafas de toda la historia y siguiendo un procedimiento democrático, vamos, pusimos una encuesta en serio, lo hicimos. Eliguimos las cuatro manos atrás. Y ella sube. Atención. Martha Braff. La siguiente, Mertz Kanka. Pina Pauwch. Y por último, Gandhi Amalia. ¡Amalia! 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 Muy bien, David. Los combates se han sorteado ante Notario y la pelada no puede ser mantente. Las semifinales son las siguientes. Semifinal número uno. Semifinal número uno. Mertz Kanka contra Kanka. ¡Amalia! ¡Amalia! La semifinal número uno. Menos y Isabel Escabismo. ¡Amalia! La semifinal dos. Que será Pina Pauwch contra Marta Ebrard. Y defendida por Raquel Valdín y Greta García Lonsson. Pero eso será el nofín. Exacto. Aquí comienza... Correo de la fazuela. ¡Nunca muere! ¡Primera semifinal! ¡Amalia! 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 En Sevilla no se pasea su arte por escenario y tapado. ¡Un aplauso para la banda Escarina Lava Brina! ¡Amalia! 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 Primera pregunta, ¿te han enviado saludos? ¿Muchos? ¿Algo más? No ¿Qué ha de salir una vuelta mañana? Una tostada, sí Vale, muchas gracias, pide la entrevista 1 Empieza la entrevista 2 Natalia No encuentro tu pregunta Vamos a hacer una entrevista en caso de una superficial ¿Cuándo empezaste a verlo? ¿Cuándo nací? ¿Si todo ese movimiento ahora está bailando? Sí ¿Y ahora? También ¿Y ahora? También ¡Gracias! Normalmente ya conocemos un poquito más a las combatientes pero ahora nos gustaría conocer un poco más a las coqueógrafas que van a defender Es cierto que todas las que estáis aquí las conocéis pero pues ya hay alguien que está escuchando esto y viendo esto que con lo que sea ha echado un golpe en la cabeza y no lo conoce y no intento optar eso tiene una situación en la base pero si acaso hemos preparado una reseña donde nosotros no hemos preparado la reseña la ha preparado nuestra sección de personal Ok Google Ok ¿Qué sabes sobre Merck Kanda? ¿Qué sabes sobre Carmen? ¿Qué tal? 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 ¿Y qué tal? La regla Lo voy a recordarla son muy sencillas son tres rounds cada round costa de defensa ataca siguiente round defensa ataca y el último round será un fragmento de pieza o pieza girada en la coqueógrafa que está rompido o sea, defiende a una coreografa, luego se ataca a esa coreografa, en el siguiente lado se defiende a una coreografa, se ataca a esa coreografa, después en el siguiente lado una cinta a su coreografa, otra cinta a su coreografa y fin. Dos minutos, 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 dos minutos y dos minutos, muy fácil. ya está ¿y el jurado? pero el jurado pero el jurado porque después de el combate vamos a saber quién ha ganado para eso tenemos un jurado magnífico pillarlo muévelo muévelo tiene el equipo no sé si es no podéis levantar momentos a que no lo ha quedado ¿no? ¿Usted puede llamar? ¿No? ¿No? ¿No podemos? ¿Si? ¿Si? ¿No? 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 Pues para ello vamos a... Si no tenemos un consejo como... nos vemos en el programa donde tenemos... ...Lucía Abaco. Ángel Anís. En la defensa y en los ataques serán técnicamente, es decir, que se puede combinar la palabra con el movimiento. Y la cita será con técnica simple, es decir, no se puede utilizar la palabra. Si alguien utiliza la palabra, será... No, 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 no. En fin, vamos a probar quién comienza. Sabéis jugar a piedra, papel o tijero. ¿Sí? ¿Manteniéndole más de... ¿Sabéis? Ahí, sí, sí. Piedra, papel, tijero. Piedra, papel, tijero. No, 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 nadie habré que defender al margen del otro o que comience la desgracia. Comienza el reloj. Bien, comienza aquí. Tengo el reloj y lo que haremos ya son dos minutos, ¿vale? Cuando ocurra un minuto, haré un sonido que queda un minuto, ¿vale? Y cuando termine el tiempo de todo, diríamos así. Cuando termina el tiempo, se calla y se quedan quietas de los sueños. Ok. ¿Cuánta música? Muy bien, muy bien. Bien, vamos. Comienza round 1, defensa de Merskangang por Natalia Jiménez y el tiempo comienza ya. Ok, Merskangang es un grande de la danza. Algo que hace Merskangang, que es bastante revolucionario, es romper su puesto, ¿vale? Es un creador que asume un riesgo. Mete la cámara dentro de la... o sea, inventa formas de filmar la danza, donde la cámara ocupa un lugar clara dentro de la coreografía. Propone que en su colaboración constante con John Gates, su compañero sentimental, crea otra forma de bailar la danza. Es decir, la danza no está al servicio de la música, sino que es partitura. El cuerpo, cuando el público va a verlo, por eso rompe su puesto, no ve algo preestablecido, sino que cada noche de un mismo programa va cambiando la coreografía, va cambiando el formato. En sus colaboraciones habla de instrucciones en el azar, de la inmovilidad, lo juega con todos los elementos, la luz, venga que me siento, la luz y la oscuridad, el ruido y el silencio, ¿vale? Y mete, como digo, las danzas sin pronósticos, ¿vale? Lo que le mete es una bofetada al orden establecido, al conformismo y a cualquier planteamiento inamovible o incuestionable. En definitiva, él se aleja de todo tipo de énfasis sentimental y va a buscar todas las infinitas posibilidades que tiene el cuerpo humano. ¿10 segundos? Sí, pues 10 segundos, pero... ¡Bien! ¡Bien! Danila, ataque a Mers Kanigan. ¿Preparado? ¡Adelante! A ver, ante todo, yo tan conocido no tiene que ser porque yo no sabía ni quién era. Además, mira, me he ido informando, he visto vídeos y cosas y me he preguntado, ¿cómo se puede vestir a unos bailarines de esta manera? De verdad, parecen superhéroes. O más bien, le ponen una bombola de oxígeno y parecen submarinos. De verdad, ¿eh? O sea, una camisita, un volantito, un pantalón. De verdad, además, para entrar en ese traje, digo que no te puede engordar ni si entra aquí, porque de verdad, una cuchara de cuchero no te la vaya a comer. Porque no va a entrar. No se puede estirar más. Bueno, y además... Yo qué sé, menos mal de esto de... He visto un poco la prensa y de eso de su novio. Pues eso de su novio, yo le he dicho cosas también, digo, menos mal que no se ha expirado, ¿eh? Porque este capaz era de poner a toda compañía de baile 4 minutos como a 33 sin moverse, sin hacer nada. De verdad, yo no lo entiendo, ¿eh? El cuerpo tiene que sentirse libre. Tiene que estar tal como eres. Tiene que entregarte al ritmo. Tiene que... Mejor si lo creas tú misma el ritmo. Yo qué sé, a través de... Que necesito tu movimiento un poquito de venta. Un poquito más palmita. Te vas allí. Te vas a gusto. Con tu volante. ¡Ey! Ahí. Yo no tengo más que decir. Perfecto. Hasta aquí el round 1. Ahora, para comenzar el round 2, comenzará la defensa de Carmen Amaya y continuará con el ataque a Carmen Amaya. Y el round 2 comienza en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Carmen Amaya, el mundo necesitaba a Carmen Amaya para entender qué es la libertad, qué es la igualdad, para aprender a compartir la fuerza vital de la danza. Si no bailo, me muero. Eso decía, es una frase mítica y es pura verdad, es literal. Ella tenía una dieta de 4 paquetes de mangoro y 13 cafés diarios y sufría de insuficiencia renal. Entonces era la verdad que si ella dejaba de morirse de sudar, se iba a morir. Duró 50 años para pegarse esta escobilla que ella se pegaba sudando lo más grande. El mundo necesitaba a la capitana, porque fue el comienzo de una nueva escuela en el arte del barrio de jamego. Nos enseñó a... una imagen era diferente de ser mujer. Nos quitó de muchos cánones que había, de muchas restricciones, en una época donde el feminismo todavía no existía. Nació en una chabona junto al mar. Ella cuenta que su primera idea de movimiento fue... Viendo la ola del mar. Que hay más cosas más libres. Ella autopidacta, un nervio, puro nervio y mucho corazón. Bailaba con la misma intensidad delante de un rey, de un presidente o delante del panadero de su barrio. Ella para ella era todo igual además. Ella era muy generosa, compartía todo. Cuando alcanzó la trama, ella se compraba un chaquetón de lujo y compraba trece para cada una de las mujeres de toda su compañía. Se iba aquí para comprarse unas joyas y compraba relojes y todo para anillos, para toda la compañía. Triunfó, triunfó donde fuera, donde fuese. Conquistó Hollywood, conquistó la Casa Blanca, conquistó siempre todo con humildad, con su generosidad, con su personalidad y con su marido. Tiempo. Pasamos al excelente y último round. ¿Cómo me he dejado hablar? Porque me he dejado hablar, porque me he dejado hablar. Yo que siempre estoy comprando. Adelante, perdón. Ataque a la cara que me muestra. He hecho ya la guita era la acción. Tres, dos, uno, adelante. ¿Tífanis? ¿Tífanis? ¿De verdad? ¿Tífanis? Ok, Carmen, relájate, tía. Te tienes que relajar. Te tienes que relajar. O sea, es una energía, o sea, te admiro, es maravilloso. Pero, tía, eres víctima de tu triunfo, ¿ok? Me enteré de que habías estado, además, monárquica. Hace 11 añitos ahí que me hiciste una amistad ingebrantable con el Alfonso Este. O sea, muy bien, ciseño, muy bien, vale, ciseño, guay. Cambiaste más gente con ciseño, perfecto. Eso es una ruptura, pero lo siento. Si alguien sabe de precisión y libertad, soy yo, ¿vale? Entonces, el triunfo, ¿vale? No se llega, que a la vez estuviste en los tribunales, porque la gente te estaba diciendo, aflojá, aflojá los contratos de la Carmen, que es que la vaya a matar. Eso no lo quiero para nadie, no lo quiero para nadie. Ni como Mers ni como nadie, ¿vale? Entonces, se anunciaba con insistencia. Venga, 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 venga. ¿Quién la mató? El triunfo. Lo que vamos a decir, pero un entorno de exploración basado en el triunfo y el éxito, aparte que me cuesta hablar en castellano, ¿vale? No permite que haya una integridad y determinación como tiene Mersal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que, me abruyo, me abruyo, claro. Tengo herencia, ya... Tú hay que adicionar, los cuatro ponentes de abajo y los castellanos dicen... Y yo, por mí... Yo, por mí... Yo ya le daría... Tercer round, recordad que nosotros no votamos, o sea, podemos opinar porque no votamos. Tercer round, viene la cita, que sería el fragmento, un minuto y ahora cambiamos de orden, ¿no? Exactamente. Empezó defendiendo... ¿Ve? Exactamente. Empieza el fragmento... Carpe... Amén. Un minuto. Al medio de tuyo te haré el sueño de ser la mano. Cuando tú estés preparada me lo dices y yo te doy el día. Cuanto que quiera, señor. Ahí va, me siento un poco al consuelo. Tres, dos, uno... Adelante. Tres, dos, dos..." ¡Gracias! ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo bailar? ¿Preparado? Una, dos, tres... ¡Adelante! El espectador puede perderse del deleite de lo que le proporciona la obra o preferir el deleite de pensar en lo que estás viendo. ¡Sé por ejemplo! Es una versión del simple film. ¡Gracias, MERS! ¡MERS! Esto no es MERS. Simple film. ¡MERS! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Un aplauso para la ganadora! ¡Primera, semilla, semilla! Una cosa que le doy antes. Recordemos lo que dijo María Rojas. A ver si nos vamos enterando que nosotros no somos contemporáneos, que nosotros somos de español. Bueno, 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 Javier, ¿cómo has estado la primera semifinal? Increíble, ¿eh? Ha estado muy emocionante. Me siento como en un talent show de verdad. Bueno, que es un talent show, que es un talent show. Estaba entregaísima con Carmen Amaya, me ha dado mucho coraje. Tú sabes otra cosa que te da a Carmen Amaya, que me encanta. Carmen Amaya se llevó un montón de tiempo viviendo en Nueva York. Y ya cuando llevaba un montón de tiempo le preguntaron, ¿un chaval en inglés? Y digo, no lo quiero a Dios. Es que tendría que haber ganado. Es que tendría que haber ganado. Bueno, en privado, ahora puedes leer cosas de ella, de su sitio. Sí, es verdad, es verdad. De aquí salgo no bailando, sino con interés. ¿Con interés de bailar? Claro, claro. De ver bailar, de ver bailar. Bueno, bueno. ¿Estás preparado para la segunda semifinal? Sí. Segunda semifinal. Aguantad, aguantad porque viene la segunda semifinal. Pina Baut contra Marza Graff. Defendiendo a Pina Baut llega la coreógrafa, bailarina, actriz, abogada, la gran creadora escénica, la artista completa, Raquel Madrid. Y en el ritmo opuesto, defendiendo a Marza Graff, la bailarina ganadora del Lorca, la mejor intérprete de danza contemporánea, la rubia de las hermanas Estrin, Greta García. Vamos a conocer un poco más sobre las combatientes, vamos a saber un poquito más sobre ellas. Sí, vamos a verle la entrevista. Sí, el compañero. Es que yo estudié periodismo, por eso hago de las entrevistas, esa es la idea, ¿vale? Raquel, repito la pregunta que le hice a Natalia cuando empezaste a bailar. Ella, al nacer, tú antes. No, yo era madre en ese ritmo. Otra pregunta que ésta no se le ha hecho a Natalia. ¿Hasta cuándo vas a bailar? ¿No estás hasta allá? No, 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 está guay. Vale, gracias. Está todo guapo, es más guapo que escribir. Es más guapo que escribir. Ah, sí, sí. Y también es coreográfico, esto es coreográfico. Mira, 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 de aquí te saco yo tres Lorca. Sigue, sigue, sigue por ahí. Sigue por ahí mientras yo entrevisto a Greta. Dale, el desarrollo, el desarrollo. Vamos a conocer un poquito más sobre Greta García, una pequeña entrevista en profundidad del compañero que es el que ha estudiado periodismo, ¿no? Yo por eso no lo voy a preguntar. Tengo el título, así que lo quiero. Greta, de las hermanas Getty, ¿soy hermana de verdad? ¿Eres rubia tímida o natural? Natural. Bueno, pues hasta ahí estaría, ¿no? Gracias. Muy bien, muy bien, bastante profundidad. ¿Puede salir un momento que se me ha olvidado una cosa? Puede salir, puede salir, puede salir. Puede salir. Pero un pequeño apunte que nos va a dar nuestra asistente personal Ok Google. Así que vamos a preguntar primero por Pina. Vale. Ok Google, ¿qué sabes sobre Pina Bausch? Tina Baus fue una bailarina, coreógrafa y directora alemana pionera de la danza contemporánea con su estilo vanguardista mezcla de distintos movimientos Baus propone piezas de danza que se componen en cooperación entre distintas expresiones enmarcadas en la corriente de la danza teatro de la cual Baus es pionera Muy bien, muy bien, muy bien Ah, perfecto, una entrada de cirropedia perfecta Perfecta Ok, Google, ¿qué puedes decirnos sobre Martha Graham? Martha Graham Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense de danza moderna cuya influencia en la danza se equiparaba a la que todo en mi caso son las artes plásticas extravisión en la música ofrenda el proyecto en la arquitectura Ah, bueno, bueno Ya está, yo, vamos un trabajo fin de curso estupendo el que ha hecho que Google, estupendo Bueno, las reglas ya las hemos explicado antes lo recordamos, son tres rounds defensa-ataque, defensa-ataque y un fragmento final de un minuto defensa-ataque, defensa-ataque y cita-cita Eso es, ¿eh? ¿Está todo claro? Un minuto, dos minutos, un minuto, dos minutos Vamos a sortear, a ver quién comienza, quién puede elegir la defensa aquí tengo la llave de una sala de ensayo la voy a guardar, la voy a guardar en una de las manos y decir quién hay, bueno, que adivine dónde está la llave de la sala de ensayo pues es la que elige ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es lo que más le gusta acá? ¿Esto es lo que más le gusta acá? ¿Esto es por un sorteo? ¿Esto es por un sorteo? Para las que coñas cosas es lo importante A ver, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién de las dos? ¿Tiene que decidir una? Claro, ¿no pueden decidir las dos? No, tiene que decidir una ¿Qué? Ella, que es uno No te importa, ¿no, Marta? Ella está bien Si yo acierto la llave, tengo espacio de ensayo para ensayar, que es lo importante Claro, claro, o sea, en la sala de ensayo que abra, o sea, tú ya buscó esta llave tú vas buscando a qué es lo que abre y es tú Pues ya, a la derecha He intentado como jugar del triste, como y señalando la que es, pero... De cómo es lo que más le gusta Sí, correcto, a la derecha, sí, 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 tiene... ¿Defiende primero o ataca primero? Defiendo Muy bien Por lo cual empezaremos con defensa de Minabao, luego ataque de Minabao, luego defensa de Martha Graham, luego ataque de Martha Graham, luego cinta, luego cinta, luego cinta Ah, perfecto Ah, pues... Os recuerdo que a mitad del tiempo haré un sonido desagradable para que sepáis que se os está consumiendo y nada más A partir de aquí, preparada, Raquel Madrid ¿Ahora estás bailando? Por supuesto Perfecto, me quedo más tranquilo Preparados, listos, adelante Me había traído muchos libros, pero no... A ver, es Martha A ver, Marta, a ver... Pina es importante porque ella va a la esencia, a la base de la técnica con su... estudiando en Alemania, luego con su beca en Estados Unidos, contigo, luego se va a la Jutson con los performáticos y tal, pero vuelve a su raíz La palabra del cuerpo es el movimiento y por lo tanto eso es lo que hace que emocione, que interese Y es cuando habla de danza, teatro, pues porque emociona, porque todo lo que había antes era pura técnica, que podría emocionar en técnica, pero no había gripa, no había sangre, no había un sentido, no había una emoción, no había nada que contar Y ella lo usa en toda su magnitud, escenográfica, musical y física y sobre todo personal, de cada uno de los intérpretes que están en escena, que para ella son la materia esencial con la que va a trabajar y por supuesto insustituibles 10 segundos Porque lo que yo tenga que decir, solo lo tengo que decir yo, y lo que tú tengas que decir, lo dices tú Y Pina era capaz de sacar la magia de cada uno y ponerlo en escena ¡Tiempo! Bueno, 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 Marta, ¿estás preparada? Yes, I'm ready Ok Yo voy a decir en español, vaya que lo diga mal ¿Preparado? ¿Listos? ¡Ya! Pina, tengo una cosa que decirte, y tú lo tienes muy claro Tuviste todo muy fácil, lo tuviste todo muy fácil y es porque solamente tuviste que copiar a Martha Todo lo que me estás diciendo, todo lo que has dicho, todas y cada una de las frases, son cosas que Martha ya hizo anteriormente Porque Marta ya dominaba el expresionismo alemán antes de que Pina supiese deletrearlo Marta es la verdadera creadora de la danza-teatro Y lo dejó muy claro en su obra carta al mundo, incluyendo el texto y revolucionando el público Ella ya contemplaba la danza como un arte total, revolucionó la iluminación, el vestuario, la escenografía Y sí, su técnica al comienzo partía desde ella, pero luego, cuando ya ella fue envejeciendo y se dio cuenta de que le iba costando un poquito más Involucró la técnica y la sacó desde cada uno de los intérpretes que tenía Marta ya fue la primera en incluir en sus obras gente de todas las etnias Porque Marta tenía muy claro que tenía que tener representación total Has dicho que no hay emoción, Marta es pura emoción Tiemblan las paredes cuando hablamos de Marta Marta es emoción, Marta es drama, Marta es rebelión Marta incluye las emociones para expresarlas a través del cuerpo Porque esa es su técnica, su técnica es una manera de conseguir expresar los sentimientos y las emociones del hombre contemporáneo Mira qué emoción Compiunta ha sido el último ataque Compiunta Que por si no lo había ¿Cuándo has ido a Alemania? ¿Cuándo has ido a Alemania? ¿Para la depresionismo alemán? Perdón, perdón, esto ya no lo sé Por favor, en mi cara En mi cara El segundo round comienza el segundo round El segundo round comienza el segundo round El segundo round comienza la defensa de Marta Marta preparada Yes, always Preparada, lista, ya Cuando hablamos de Martha Graham hablamos de danza en mayúscula Hablamos de revolución, hablamos de lucha y de innovación Hablamos de fuego Ella fue una persona que no bailó porque sus padres la juntaron con la academia Ella bailó por verdadera pasión, por ardor Y así lo vieron sus profesores cuando fue a la de Nishamu Porque ella comenzó a bailar bastante más mayor, no de jovencita Porque ella tenía muchas dotes para otras cosas Pero ella se dio cuenta de que lo suyo era bailar y comunicarse a través del cuerpo Poco a poco ya fue discutiendo una propia técnica que se basaba en el abdomen, en la pelvis, en la fuerza como jefe central de movimiento En la contracción y en la relajación, en la respiración como clave, en el sexo y en la respiración que son lo clave de todo cuerpo humano En 1926 fundó su propia compañía, la compañía de danza Martha Graham En Ciudad de la Universidad de Bennington Abrió una visión de danza en la escuela Julian Ella integró los graves problemas Ella vivió dos guerras, por favor, en la Gran Depresión Y lo utilizó en sus obras Ella era el total Abrió en 1948 el centro de danza de contemporánea Martha Graham Y una de sus estudiantes, Bechavet Rothschild, la que se fue a Israel Luego fundó la compañía de Bacheva y Martha fue la primera coreógrafa y directora de esa compañía Continuó trabajando y murió con 97 años en el escenario haciendo cosas Tiene la madalla presidencial de la libertad en 1976 Recibió el premio Kennedy y la medalla nacional de las artes En 1998 la revista Time la nombró bailarina del siglo Y una de las personas más importantes del siglo XX Siendo ella nacida a finales del siglo XIX Y Nureyem la nombró como una obra maestra ¡Oh! Lo he hecho todo ¡Mierda! Se puede hablar de la misma, por favor, habría cumplido Que cualquier indignación por parte de Martha la condena Tengo aquí las tarjetas amarillas por si acaso Y se me han olvidado dos cosas increíbles para las directivas ¡Nada! ¡Nada! Siempre otra cosa Eso es como en alemán ¡Haztenste! Bueno, Pina, ¿estás preparada para hacer tus timizos? Tenía que hacer el chistecito ¿Preparada? Me siento ahora fatal por el chistecito Muy bien, cómetelo, venga Una, dos, adelante Algo de Martha era americana La americana de UTP Y eres amazing ¡Oh, qué amazing! Luego dice que yo no tenía face Y triunfa Tú en Alemania cuando puedas Nadie en esta vida que haga esto ¡Es una mujer libre! ¡Esto no tiene sentido! ¡Es como libertad! Se puso una nanta en la cabeza ¡Lamentate! ¡Lamentate! ¡En el aete! ¡¿Dónde van? ¡Esto es donde tiene libertad! ¿Dónde? Marta hizo, escribió Dijo, vamos a ver Lo mismo que ha cogido Carlos Blas Y ha dicho La primera, la segunda Y hace lo mismo Voy a inventar los moviditas Porque estaba con los Doris Humphrey Que ella estaba con los bailes orientales Yo no dejo ya Y dijo, esto No, es que no tengo dinero para billetes Voy a poner un mono Que es mucho más barato Y voy a poner tres meses En tres meses inventó una técnica Si yo en tres meses Lo mismo que una coreografía de dos minutos Donde va a inventar una técnica mundial En tres meses Se cerró en el cuarto amarga Y así ¡Uy! 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 Y es una técnica Me metió cuatro cambios Y dice Ya tengo la técnica A los conservatorios Pero claro Como contemporáneo No tenía gente donde agarrarse Porque todavía había llegado el Lava Y dice Bueno, venga Pues las trabajadoras también valen Y aquí estamos Sufriéndolo Actualmente los conservatorios Que no vale para nada Dime tú ¿Para qué vale hacer campana a campana? Si eso es donde está la libertad Y la expresividad Campana a campana Y un pinch Eso no tiene sentido Ni futuro Lo que pasa es que se lo inventó Esta muchacha Lo puso por escrito Anotación Venga, vamos Que nos vamos El de Lava Así que era más completo Mucho más libre Un más mayor estudio De lo que significan Las calidades del movimiento Y la intención Que da al público Que a la calidad No lo mismo rápido Que lento Significa una cosa U otra Pero hace así Lo único que parece que está cagando Y eso es lo que nos estamos mamando Nosotros los conservatorios Una técnica obsoleta Que se baila Como algo Totalmente Antropocéntrico De antropología Y ahí estamos Que eso se tendría que leer Tú no lees Lo que era la técnica Lo mismo que ahora lees Lo que eran Las cosas De la cintocena Tiempo 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 Durísimo 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 Este segundo round Ha dolido Ha dolido Esta semifinal Se veía Se veía Ya cuando salió En el sorteo Se veía Que esta semifinal Iba a ser muy dura Ay Es como siempre se dice Como una final anticipada Ay Qué duro Qué duro Último round Último round Último round Empieza Marza ¿Necesitas prepararte algo? Sí, os unido Hombre, por favor Esto no se contabilizará Como tiempo de tu cita Esto sí Esto no Esto no, esto no Esto no, todavía Apagado, oscuro Esto está no Cerrado los ojos La gente en vuestras casas Cerrado los ojos Os avisamos cuando los podéis abrir Todavía no Todavía no Ya ¿Qué he dicho? Árquenme los ojos Que sigan con los ojos cerrados Ojo abierto Y tú puedes empezar Cuando yo te diga Una Dos Tres Adelante Pero no No Ai ¡Mustas 해� 10 segundos 10 segundos bald ist es wieder früh gras klein Dann kommt der Sommer, hohes Gras, Sonne. Dann kommt der Herbst, die Blätter fallen. Und dann Winter. Frühling, Sommer, Herbst. Winter. Frühling, Sommer, Herbst. Frühling, Sommer, Herbst. No es malo, no es malo. Ahora sí, miembros del jurado, voten. ¿Pueden deliberar? Es complicado, sé que es complicado, solo puede ganar una. ¿Solo puede ganar una? Solo puede ganar una, claro. Es que antes hemos estado discutiendo si tres votando a una u otra podíamos quedar empáticos. ¿Por qué tres divisibles entre dos? ¿Tienes que meter un divisible? ¿Cómo que no? O sea, si estoy divisible entre dos, pues... Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. El voto uno de Félix es para... Martha Graham. Oh my god, oh my god. Voto dos de Lucía para... Martha Graham. Voto tres de Ana es para... Graham, Martha. Oh, thank you very much. Unanimidad total. Vale, antes de la final, antes de la final, la gente de La Paz quiere compartir unas palabras con todas vosotras. Sí, nos cuenta que hay en redes, en las redes de La Paz, hay distintos manifiestos que han escrito socios y socias, que podéis consultar si queréis, y va a leer con Greta García uno de esos manifiestos. Adelante. Gracias. Tenerle aprecio y agradecimiento a algo no significa que deba perdurar en el tiempo. A veces las cosas deben arder para que brote algo nuevo, y vertebración lo permite. Es un proyecto que enciende el mechero, da luz y se prende a sí mismo. Vertebración son personas, vertebración es un encuentro, vertebración es un juego. Es la reunión de personalidades atraídas por el cuerpo y su búsqueda, que por su carácter puntual y efímero, se convierte en una cita curiosa que, mudando la piel, despierta la mirada y la carne. Este año, el carácter de vertebración tiene una X, pero vertebración no es porno, no es contenido clasificado, no es censura. Vertebración no celebra una década. Vertebración, simplemente como cada año, celebra un nuevo vertebración. Cuando hablamos de vertebración, hablamos de cultura, de danza, de una práctica esencial. Que el 2020 sea un año apocalíptico, hace de vertebración un evento más que esencial. Añoramos la ligereza, el aire, el movimiento, algo que contraste con la holgura del sofá y la dureza del asfalto. Vertebración no es la salvación de nada, pero sí que es un destello, una escapada, que entre toda la oscuridad ofrece un poquito de luz. Y un poquito de luz, ahora mismo, es lo que todas necesitamos. Muy emocionante, ¿eh? Muy emocionante el manifiesto. ¿De quién era el manifiesto? ¿Quién lo firmaba? Pues yo lo sé, pero lo ha decidido. La propia Greta, que es tan humilde que no lo ha querido decir. Pero es verdad que parecía como si lo... eran palabras que defendía como si la hubiera escrito ella. Sí, defendía desde mucha naturalidad, sí, sí. Y en fin, Dios santo, vamos a la gran final. ¡Giral, eh! Yo le digo que tú le hagas un tono más de por favor. Bueno, es que no me lo esperaba, ¿eh? Señoras y señores, con todos ustedes... ¡Bienvenidos y bienvenidas a la gran final! Ahora mismo sabremos, sabremos, en breve, quién es la mejor coreógrafa de todos los tiempos. ¡Y bienvenidas a la gran final! ¡Bienvenidos y pasó las combatientes, defendiendo a Martha Graham. ¡Greta García! ¡Bienvenidas a cada்?! ¡Natalia Jiménez! Bueno, si habéis llegado a la final es porque no hace falta ya explicar las reglas, ya todo el mundo no las sabemos. Eso sí. Eso sí, hay una cosita. Recordáis, tres rounds, defensa-ataque, defensa-ataque y dos bailes. Dos bailes. Yo es que soy de pueblo. Dos países. Eso sí, hemos traído nuestro jurado, tendrá que elegir de nuevo la ganadora. Y la ganadora tendrá un kit de regalo. El kit de coreógrafo. Que aquí lo presentamos. Es un kit que es regalo de drama o qué. Se compone de bolsa. Saca algún objeto que vaya con... Paquete de fortuna. Paquete de cigarrillos. Paquete de fortuna. Paquete de cigarrillos. Vinilo. Sí, pero... Porque aquí está Flashdown. ¿Y cuál era la otra? Fama, también está. ¿Está Fama? Perfecto. Y está en el aire. O sea, son tres guaguetes que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Y por último, un tema que no se habla mucho, pero que creo que es importante. Este libro, que creo que es muy importante. Ahora Nunca, de Maripau Domínguez. Cuando el reloj biológico se pone en marcha. Esto es una cosa que yo no estaba de acuerdo. Si no estaba de acuerdo, podéis odiarme a mí solo. Yo no estaba de acuerdo que estuviera en el kit. Esto, si lo podéis cortar. O sea, yo no imagináis darle cosas que tengo que editar en el programa. ¿Sabéis qué pasa? Por eso no lo hacemos en directo. Como estoy con el tema de las madres, nada más que quiero hablar de las madres. Anda, anda, anda. Anda, siéntate. Anda, siéntate. ¿Puedo dejar esto aquí? Sí, sí, sí. Deja el regalo. Deja el regalo. Deja el libro ese de cuando llegó la hora o como se ha llamado ese. Que lo metáis ahí entre autores españoles. Hay autores andaluces que ahí nadie mira. Mira, ponedlo al lado de... Hay un libro mío, David Montello, ¿sabéis? Hay un sonido. Al lado de un sonido lo ponéis. Y ahí queda. Y ese no... Ahí queda para los restos. Ay, bueno. Vamos a ver quién comienza... ¿Quién comienza la final? Para ello, el sorteo. Yo... Están súper locos, ¿eh? Que se han metido tanto en el papel. Bien. Yo hablaría de posesión. Voy a leer un artículo de la Constitución Española en la que se habla sobre la cultura. Dice el artículo Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. En fin, la que se aproxime más al número del artículo sin pasarse será la que podrá decidir si comienza defendiendo o atacando. Marza, un número... ¿A qué artículo pertenece? Raquel Madrid probablemente lo sabe. Ni Raquel Madrid lo sabe. Lo siento, no te estaba escuchando, chapa. He leído un artículo de la Constitución que habla sobre promover la cultura. ¿Qué número de artículos es? De Walter Rothschild. Vamos a ver si por el lado de... el hipodemontial para los MERS. MERS. ¿El número de artículos de la Constitución Española? 328. 328. Se ha pasado. Se ha pasado 328. Como te dice Marta... Thank you very much. Que dijo... No sabemos qué. Que eso ni se pasó ni... Defender o atacar. 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 Por tanto, comienza la defensa de MERS Kalikan. Dos minutos para defender a MERS Kalikan. ¿Está usted preparada? ¿Defender o puedo atacar? ¿A MERS Kalikan? Sí. No, a ella. No, no. Tú tienes que defender primero. Después del segundo round será atacar. Ok. Sí, sí. Sí. También puedes atacarte a ti misma. MERS Kalikan es un grande. Me repito. ¿Sabíais que tenía un programa de televisión que se llama Monde with Merced? ¿No creéis que sería fantástico tener un Monde with La Paz? Por ejemplo, se distingue por lo que decía antes por expandir fronteras. Ella fue, sí, mi maestra. Pero obviamente yo abrí fronteras en el arte contemporáneo. Las artes visuales, las artes escénicas y la música. Como decía antes, lo repito porque estaba un poco nervioso, mi forma de filmar la danza ha abierto una nueva forma de archivar y de registrar la danza. Esa forma hace que la cámara forme parte clave de esa coreografía. Algo que me fascina muchísimo de él es esa dramaturgia atemporal que cree. ¿Qué pasa? Que tú tenías un programa en una semana con Mers Caninan y a lo mejor parecía que era la misma pieza pero le reventaba el cerebro a esos espectadores porque siempre había pequeños cambios. Entonces, el deleite, repito, de pensar en lo que estás viendo no solo de lo que consumes o te proporcionas. Última cosa, Tomas Diego, ah, y la danza. Cuando él baja sus clases no solamente entrena al cuerpo físico compañera sino también es un proceso intelectual con lo cual como bailarín bailarina estás preparada para abordar cualquier tipo de danza. 10 segundos. Porque todos los elementos se están cruzando al mismo tiempo. Sonido con mi gran John Cage. Tiempo. Eh, eh, eh. ¿Y lo que es? Eh, su nombre, eh. ¿Preparada para el ataque? Yes. Una, dos, adelante. Tú misma lo has dicho, tu querido John Cage. Si no fuera por John Cage, no sé que hubiese sido de Merce Cunningham. Evidentemente, todo lo que no le había copiado o inspirado de Martha Graham, Merce Cunningham lo cogió con la influencia de John Cage. Es decir, que pongo un poco en duda la capacidad de creación y de invención de Merce Cunningham. A mí me huele que él no tuvo capacidad ninguna. Me estamos hablando de que viniste a mi escuela, aprendiste de mí y yo vi tus actitudes, yo vi que tenías potencial y te dejé el espacio, te dejé la oportunidad de mostrar tu obra, tu técnica. Pero claramente es una copia un poco floja de lo mío. Estamos hablando de que me copias hasta el vestuario. Estamos hablando de que me copias incluso un poco el concepto inicial. y todo lo demás lo dicho no viene de él, no viene de él, no nace de ninguna investigación, nace de lo que lo dicen otros. Con esto creo que lo digo todo. Tú estás hablando de que eres una gran figura y estoy hablando de que Marta es la madre, la oveja, reina, la gran. ¿Más de falta más tiempo? ¿Qué terminaría? Otro copiota. Vamos ahora a la defensa de Mata Graja. ¿Está usted preparada? Of course. Una, dos, adelante. Antes he dicho que cuando hablamos de Marta hablamos de rebelión y es que Marta estaba involucrada con la sociedad desde la raíz hasta el último cabello de su cuerpo porque ella apoyó la resistencia española contra el lanzamiento militar de Franco. Sí, lo que escucháis. y participó en el levantamiento obrero de Estados Unidos porque ella con su danza ella se lo comió todo, se comió toda la guerra, la gran depresión y ella usó eso para expresar. Ella se nombraba a sí misma una atleta de Dios. Tal era su implicación que ella se veía como una atleta de Dios. que hay más grande que eso. Ella mezclaba, ella juntaba, lo veía aparte de un todo, el espíritu, el cuerpo, el trabajo como la mujer porque ella tenía un gran apartado de su trabajo, estaba siempre presente, era la figura de la mujer. Por favor, era una gran feminista cuando todavía era, vamos, era imposible ser feminista y ella estaba allí la mega feminista con su danza haciéndolo todo integrando todas las hernias revolucionarias. Viajó a Europa y fue a todas partes. Hizo una técnica tan buena que de Estados Unidos se ha convertido en una técnica clave en la formación de la danza en la policía. ¿Quién de aquí no ha ido a una clase de danza? Técnica Graham, por favor. Y lo dicho, la técnica es solo una vía para llegar a la representación, a la coreografía era lo que a ella le movía porque a ella le movía la innovación. Ella siempre quería crear. Por eso estuvo hasta los 97 años en plenas facultades loca por seguir creando y moviéndose porque eso era todo para ella. Por favor, por favor. Merckx, ¿estás preparado, preparado para atacar? Sí. ¿Morph? Ok. Go for it. Una, dos, adelante. Marta, te digo igual que a Carmen, relájate. Evidentemente, en tus clases, cuando se iba a tus clases no se podía decir ni buenos días ni adiós porque lo único que se podía escuchar era tu voz dando indicaciones. Me parece bastante rígido. entonces, te tomaste tan en serio la disciplina que se te quedó toda encorsetada en el torso y te olvidaste de que existen, compañera, unas extremidades con las que trabajar. esta cosa de sentir, la contracción y la relajación es pura biología, tú también te copias. Entonces, ¿quién no se copia? Estamos hablando de una autoría rígida por parte de Martha Graham. La autoría rígida sucede porque cuando le piden hacer obras en otros lugares dice solo aquellos que se entrenan conmigo. compañera, ¿cómo va a haber una evolución del conocimiento si no permites que esa inmovilidad se expanda como hace Merck-Kanigan? Pegarle una bofetada absoluta a todo lo que sea inmovilidad, rigidez y traer como posible lo inesperado. Gracias, Marta, por todo lo que me has enseñado porque desde esa base es desde donde he podido ir a la vanguardia. ¿10 segundos? 1. ¡Bravo! Final del segundo round recordemos al jurado que tiene que votar cada round por separado. este ha sido el final del segundo round y vamos con el tercero la cinta. En esta ocasión también está. Están ya esto es definitivamente un caso de posesión. Sí. Lo que te... tú... Greta volverá en algún momento. El padre Carlos va a tener que venir. perdiendo. Perdiendo. Bueno, seas Marta o seas Greta, tienes un minuto para la cita que comienza en 3, 2, 1, adelante. mira como pongo las piernas porque yo las usaba para desplazarme. Yo pensaba con los brazos y con las piernas del centro más de todo. al suelo, al suelo, oh, oh, compré, oh, y florezando. expreso el sufrimiento traumatizado. El yogo me lo han copiado. 10 segundos. Tiempo. Bueno, tu tiempo comienza en 3, 2, 1, ya. Silencio. Silencio. El público no está nada. No está nada. Ahora, ahí he hablado yo, ¿eh? No calía. Gracias, John. Libre and simple thing. Precision. Tiempo. Y hasta aquí la final. Bueno, 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 bueno. No hemos puesto hasta quinta en el pelo. ¿Sabes? Yo tengo calentadores, no es menos calentadores. Ah, no, me estoy sudando. Bueno, ¿tienen la votación miembros del jurado? ¿Complicado? ¿Habéis separado por cada round? Sí. Vale. ¿Quieres que apunte yo? Sí, 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 sí. ¿Y me lo doy? Sí, sí, yo voy. ¿O Félix? Sí, yo me encargo, yo me encargo. Ah, pero queréis que lo hagamos así, entonces, espérate. Pero tiene que ser luego mostrado, ¿no?, para que se vea aquí. Sí, Da igual, creo que lo podéis hacer digamos. Dale, muéstralo, muéstralo, es una duda, sí, Venga, pues en el primer round Martha, y en el segundo Mers Canningham y en el tercero Mers Canningham. ¿Ok? Lo siento, Martha, Martha, ¿Lucía? Igual, en el primero Martha, en el segundo Mers y en el tercero Mers. Pero no hemos hablado todos. ¿Y Félix? No, no lo enseñes todavía a Félix. No, por favor, no, no, porque a lo mejor si hay los tres, a lo mejor, hay posibilidad de que el remonte. Y también Marza y donde van a Mers Canningham. ¡Hemos votado los niños de Carlos! ¡Bravo! Bueno, hasta aquí el primer campeonato internacional de coreógrafas muertas. Ahí está la coreógrafa buena, nunca muere. Un aplauso para todas las participantes, para el culado, para el centro de documentación, para la paz, para mi Montero, para mi mismo. Esto ha sido Correógrafa buena, nunca muere. Un formato de drama, ok. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!